hola y bienvenidos a ahorita del móvil como realizar un harry set o borrado general en un xiaomi 11t pro pero para las personas que tengan este pedazo de equipo y quieran realizar este harry se recuerde que el harry set se diferencia al borrado general ya que éste se hace por medio de teclado casi que siempre ocurre cuando no podemos ingresar al equipo a qué me refiero generalmente se nos olvida el pin el patrón o la contraseña pero para esto el equipo orientador móvil para algunas recomendaciones pero lo primero para tener en cuenta es la cuenta de gmail ya que en esta cuenta es la que nos permite realizar la activación del equipo el harry set se viene dos pasos uno donde se hace el borrado y otras donde se hace la activación del equipo esto se hace es con la cuenta de gmail no con otra dato adicional si ustedes de pronto olvidaron la contraseña deben de esperar tres días para hacer este proceso de resto no lo vayan a hacer porque van a tener un problema gigante lo segundo es la batería de estar muy bien cargada preferiblemente más arriba del 50 por ciento pues acá la tenemos a un 76 por ciento y por último toda la información del equipo se va a perder excepto lo que se encuentre en la sincar y en la cuenta de gmail de resto lo vamos a perder absolutamente todo entonces qué vamos a hacer vamos a apagar el equipo bueno primero vamos a suponer que no podemos ingresar a él se nos olvidó podemos ingresar de ninguna manera vamos a mantener la tecla lateral o la tecla de encendido también conocida vamos a apagar el equipo luego eso vamos a presionar la tecla de volumen arriba y la tecla de encendido entonces vamos a presionar las dos a la vez ahí podemos soltar la tecla de encendido y mantener la del lateral sostenida hasta que nos ingrese al modo de recorrer y piso a ingreso al modo recorrer pero hago un pequeño ajuste acá bueno hay ingresar modo recorrer lo que hago es desplazar me voy a desplazar me poco a poco acá donde dice white data así luego de eso tocó bueno me desplacé con la tecla volumen abajo o volumen arriba es lo mismo voy a la opción donde dice white data toco con ese botón y voy donde dice bajo donde dice white data o borrado todo el borrado todos los datos toco con la tecla de encendido y vuelvo y bajo hay automáticamente el equipo confirma este borrado y no hay retorno de nada toco y ya es muy rápido reales sus procesadores snapdragon 880 son muy rápidos tocó acá y prácticamente el equipo me lleva donde dice sistema reboot que es nuevamente volver al sistema normal bueno acá ya tenemos el emui 13 bueno es algo importantísimo vamos a iniciar el equipo otra recomendación por favor deben conectarse a una red wifi si se dan cuenta ese equipo no tiene una sincar puesta por obvias razones requiere esta red wifi conectada vamos a esperar un momento a que bueno vamos a ver siguiente está pidiendo si lo hacemos bueno tocamos acá y esperamos a que haga esa configuración vamos a darle omitir la tarjeta porque no tiene una sincar puesta vamos a ver siguiente y acá por obligación nos pide conectarnos a una red wifi si se dan cuenta aparece como sombreado o casi que no tiene tanto color frente a las otras redes ya que se nos habilitó esperamos a que el equipo haga la autenticación a calabar no copiar no quiero que haga ningún tipo de copia de información y acá bueno viene una parte muy importante donde el equipo me pide el código o el patrón de seguridad se supone que no lo sabemos por eso estamos haciendo todo esto y en este caso pues si ustedes lo recuerdan bien puedan no hay ningún problema pero se supone que no se sabe vamos a tocar le dice usar una cuenta de google en su lugar ahí lo que hace el equipo es firme ya la cuenta de gb que vamos a hacer vamos a utilizar una cuenta que no tiene nada que ver con el equipo a ver qué es lo que sucede y luego la cuenta correcta y soy tenemos la cuenta prueba o m 02 es diferentísima a la cuenta de prueba orientador móvil que estamos utilizando y les va a aparecer esto hace con la cuenta del propietario al dispositivo esto pasa por dos cosas la primera es porque no estamos utilizando la cuenta correcta y la segunda porque no esperamos los tres días del cambio de contraseña ahora sí vamos a utilizar la cuenta que es efectivamente acá tenemos la cuenta de prueba orientador móvil vamos a darle siguiente y si les aparece eso van en muy muy buen camino donde dice usar una cuenta de usar esta este dispositivo es como la cuenta principal o en este caso el otro es para el tema de niños entonces no vamos a entrar más en detalles a esto acá nos lleva a dos lados uno me dice usar una cuenta nueva quiere decir que la cuenta que en este caso sería la de prueba orientador móvil desaparece del equipo por completo y ustedes pues colocan la cuenta que en realidad quieren y usar una cuenta anterior se mantiene la cuenta de prueba orientador móvil eso no quiere decir que no puedan configurar más cuentas si lo pueden hacer pero la cuenta principal va a ser la cuenta de prueba orientador móvil esperamos unos instantes donde el equipo hace la verificación hace las autenticaciones correspondientes acá ya nos queda darle sólo aceptar salir sin recibir recordatorio es bastante rápido esos procesadores más que todos son las certificaciones de seguridad bueno acá nos piden un código de bloqueo de pantalla no lo vamos a hacer eso es importantísimo que se lo habiliten son unos fondos animados y dinámicos que sólo lo tiene xiaomi prefiero bobea de aplicaciones y el nuevo emui 3 que es prácticamente lo nuevo que está manejando este xiaomi 11 t pro ahí como se dan cuenta ya el equipo quedó totalmente actualizado sin ningún tipo de código mire actualizado también se me actualiza a 1013 tenía 12.5 y bueno ahí tenemos el equipo totalmente restaurado de fábrica sin ningún tipo de información listo para utilizar bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao ha 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 ha